wind focus es la sociedad científica líder a nivel mundial actualmente están presentes en 56 países de alrededor de todo el mundo y esta organización está dedicada a desarrollar la práctica de ultrasonido en el punto de atención del paciente en el paciente en estado crítico desde hace más de 15 años valoran la ecografía pulmonar en el punto de atención del paciente rastreos abdominales y ventanas ecocardiográficas entre otros wind focus costa rica nace con el ánimo de seguir impulsando la ecografía clínica en su amplio sentido a nivel de toda latinoamérica y fundamentalmente en centroamérica manteniendo el compromiso con la misión visión y valores de la red internacional siguiendo los estándares y los criterios de calidad internacional más de 3.000 profesionales de diversas especialidades han participado en los cursos de winfoc al amparo de winfocus internacional creemos que es el momento de aprovechar la gran trayectoria docente nuestra experiencia adquirida y la iniciativa de muchos profesionales que integran el equipo de winfocus para compartir un espacio común mediante la creación de esta gran sociedad winfocus desde winfocus costa rica y cardiología terapia intensiva consideramos que la ecografía clínica representa un valor añadido en el cribado en el diagnóstico en la monitorización y gestión y por ende en la mejoría de nuestros resultados en la práctica clínica diaria desde cardiología terapia intensiva te invitamos a formar parte de esta familia winfocus internacional y esté atento a las convocatorias de cursos médicos aquí en nicaragua